En este ciclo número 32 de diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en la Habana, Cuba, se discute, se debate el tema de la reparación a las víctimas acerca de esa reparación integral que habla de verdad, de justicia y sin duda de reparación. Tenemos un informe que preparó nuestra corresponsalía sobre ese tema, se los presentamos de inmediato. ¿Qué hacer? Aida Bella llevó su testimonio de sobrevivencia a la mesa de negociación. Ella es una de las víctimas que logró escapar al genocidio que se practicó contra la Unión Patriótica. Por eso defiende su derecho como el de millones de víctimas a tener garantías de no repetición. De poder caminar por las calles de este país y poder hacer política tranquilamente sin una cantidad de escoltas. Porque bueno, todos dicen, pero los están protegiendo. Sí, algunos. El problema no es de escoltas ni de carros blindados. El problema es de una actitud política frente a que todos los ciudadanos en este país podemos pensar y podemos pertenecer a un partido político que no es de la institución, pero que es un partido político tan respetable como los otros. Al igual que Aida, otras víctimas en Colombia saben que su reconocimiento y reparación están atravesados por el derecho a la verdad y a la justicia. Derechos que van más allá de la reposición económica. Para estas víctimas, la propuesta de las FAREP, que contempla el reconocimiento integral de todas las víctimas de acuerdo a estándares internacionales, es un avance hacia la paz. Se está abriendo un espacio muy importante para que las víctimas podamos participar de manera mucho más deliberante en la construcción de un modelo de verdad, de reparación integral, de garantías de no repetición, que es justamente el que no reconoce la ley 1448, ley de víctimas, en el que solamente se quedan con el planteamiento de una mezquina indemnización. Para otros sectores, los alcances que tenga la verdad, la justicia y la reparación individual y colectiva para las víctimas, definirá la posibilidad de llegar algún día a la reconciliación nacional. Por eso le dicen a los actores en confrontación que cada quien deberá hacer su propio acto de construcción. Ese proceso de reparación colectiva debe brindarle a la sociedad colombiana la posibilidad de profundizar la democracia, de construir confianza entre el Estado y la sociedad y de construir confianza entre quienes estuvieron en armas y ya no lo están. Esa es la reconciliación, es un proceso largo. Las víctimas sueñan con que un día las garantías de no repetición eviten nuevas víctimas, pero también les devuelva la libertad que les ha quitado el miedo y la amenaza de revivir el dolor.